4 por 4, 4 salidas 3, 2, 1 Ey, yo, yo sé que tú ya tienes cupo y eso me parece claro Pero la pregunta del millón, ¿por qué rapeas raro? Después de esto yo te meto un disparo Tú no ganaste el cupo, tú eres uno más de los cabros que no nos retaron Y tú eres el camino de imitado En resumen el chiste se ha repetido y aparte está mal contado Tu carrera es un teléfono malogrado Pero yo soy el cable con el cable más cruzado Mi carrera es un teléfono malogrado, los que se giran por manivela, los antiguos que aún no se han terminado Que lo que han vendido, que de tiempo no han pasado, los que tu abuelo y tu abuelo en la antigüedad han usado Si de supremacía ganaste el año pasado, así que no hables de mi abuelo ni de sus antepasados Haciendo hacer estas y haces la de tarado, duele que lo copies tu propio legado Me critica y se traba en las instrumentales, porque ya yo estoy alto y no somos iguales Lo que me digas me vale, ya estoy invitado a la nacional, por eso no necesito meterme a las regionales Puta que buena clavada que me diste todo, bien comprimido, se nota que esa huevada entrenaste en tu contenido Pero te cago estando en el asfalto, una cosa es el perfil bajo y yo te miro alto Perfil bajo y yo te miro alto, excelente hilación, te terminaste trabando Te trabaste y me estiraste muy bien, yo me trabo también para estar comparado dentro del freestyle Bien, en resumen, yo soy tu referente porque me copiaste, no digas que no, si después no tuvimos aves que la cagaste Primero yo, después él, en general encontraste, el error en mí fue lo único que tú encontraste Tiempo Jurado en la cuenta de 3, 2, 1 RG, generoso para Icon Y ellos dos Ah, Vidal ¿Vidal?